Yo te he regalado por el fin, con el miedo de discutir Y quería abrirme los ojos, perdóname mal Pero tú, que yo me has dado, falsas promesas de amor Pero tú, que yo me has dado, hoy pensé en el corazón Para sanar mi corazón Pero tú, que yo me has dado, falsas promesas de amor Pero tú, que yo me has dado, falsas promesas de amor Pero tú, que yo me has dado, falsas promesas de amor Pero tú, que yo me has dado, hoy pensé en el corazón Pero tú, a ver si lo sabes Pero tú, a ver si lo sabes Pero tú, pero tú Una vez más, chico, que se escuche Una vez más, chico, que se escuche Una vez más, chico, hasta ahí arriba Vamos, vamos, vamos Pero tú Muchísimas gracias por participar con nosotros Muchas gracias Gracias, hasta si